Buenos días, gracias por el contacto, así amanecemos en el estado portuguesa. El gremio de enfermeras en una asamblea solicitó al gobernador del estado, Wilmer Castro Sotelo, inspeccionar los centros hospitalarios debido a su mala infraestructura. También a tomar en cuenta sus reivindicaciones laborales. Manifiestan que de no ser escuchados tomarán otras acciones contundentes.